Vámonos. Hoy funcionaba bastante bien, sobre todo ayer iba muy cómodo. Hoy estaba en la condición un poco más fría y no he ido tan cómodo, perdiéndola un poco de adelante y de atrás, cometiendo algunos errores. Y bueno, lo que ayer se me puso muy cómodo, pues hoy he sufrido. Ayer estaba liderando y al final gané. Y hoy ha sido todo lo contrario, siempre en la segunda, tercera posición. Al final he apretado al máximo, he estado cerca de Roger y ninguna opción de pasarlo era en la primera frenada. Lo he hecho y de esta manera hemos podido conseguir la victoria. Double victoria es increíble, no esperamos esto. Ganar aquí en Laguna Seca es un sueño hecho realidad. Y bueno, pues no puedo pedir más. La verdad es que estamos siendo constantes. Quiero seguir con esta constancia y este era mi objetivo. Pero la verdad es que no perdonamos mucho, ¿no? Estamos ganando y esto es lo más importante. Queda mucho campeonato. Aún pueden pasar muchas cosas. Vamos a estar con los pies en el suelo, relajados. Siguiendo trabajando igual, con estas ganas de ganar. El día que no se pueda un segundo o un tercero será bueno. Pero la verdad es que lo intentamos y lo estamos consiguiendo. Y de esta manera pues estamos abriendo una distancia ya grande en el campeonato. Veremos si podemos seguir así. Por el momento muy contento y no puedo pedir más. Muchas gracias a todos. Desde Laguna Seca os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao.